¿Cómo sobrevivir a la policía en República Dominicana? Este tutorial puede salvar tu vida. Empecemos. Si usted va conduciendo, por ejemplo, y se entopa con un retén de la policía, o una patrulla le manda a detener, o dos agentes en un motor, deténgase. Y cuando usted sea abordado, recuerde lo siguiente. A los policías les encanta sentir que ellos tienen poder sobre usted. Así que, va a decir constantemente, sí, señor, y sí, comando. Sin importar, aunque sea un raso, usted le va a decir, sí, mi jefe, sí, comando. Lo segundo, aunque la ley no le faculta a ellos para revisar un vehículo, ni revisarlo a usted, usted lo va a permitir. Recuerde que ellos no conocen la ley. Aunque están llamados a respetarla y hacerla cumplir. Si le invitan a ir a un destacamento, trate de llamar a sus familiares para dos cosas. Primero, explíquele la situación en la que está. Y segundo, vaya despidiéndose, porque si llega al destacamento, posiblemente no vuelva a ver a sus familiares. En el caso que usted sea un peatón y se topa en una situación, ya sea andando en un centro comercial, andando en la calle o lo que sea, y es requerido por una patrulla o por un agente policial, deténgase. Del mismo modo, si le piden su documento, entréguelo. Y trate de recordar, sí, señor, sí, comando, sí, mi jefe. Esas palabras les encantan. Nunca alce la voz, nunca lo contradigan. Si la policía o el policía que le ha detenido dice que la luna es cuadrada, usted le dice, sí, señor, la luna es cuadrada, mi comando, mi jefe. Recuerde que para los policías, los civiles dominicanos, no valemos nada, y estamos por debajo de ello. Entonces, evítese un problema. Si a la hora de ser conducido, por desgracia, a un destacamento, sin importar si usted cree o no en Dios, encoméndese a Dios y a todos los santos, y vaya pensando si tiene algún pecadillo por ahí que no ha confesado, y pídale perdón a Dios. Y esperemos que tenga suerte. Así que ya sabe, si se lleva de mí, posiblemente sobreviva cuando una patrulla lo detenga.